Hola amigues, ¿cómo están? A ver, déjenme muevo un poquito más esto. Uh, ahí está, para que me vea yo más completo. No se me hace chichi, es que es el pecho que ya está creciendo, o sea, no tiene pectoral. El día de hoy les voy a contar una historia muy triste. La historia de Zapaterito. Bueno, vamos a comenzar. Esta historia se trata, pues, de Zapaterito. Un zapatero que había estudiado muy, muy duro para poder componer zapatos. Él tenía un vecinito, vamos a llamarle vecinito. El vecinito se encargaba de limpiar zapatos. Y todo el tiempo vecinito estaba contento limpiando zapatos, limpiando zapatos. Cuando al fin Zapaterito terminó de estudiar, pues, montó su negocio de zapatos. Sin embargo, él veía que, pues, vecinito tenía más clientes, más gente, iba más gente contenta con él. Entonces, Zapaterito, muy enojado, dijo, voy a estudiar más y más duro para tener más y más clientes. Entonces, Zapaterito, se fue un curso de zapatos cafés. Y ya regresó de nuevo a trabajar. Entonces, en su local pone Zapatero, exclusivo, zapatos cafés. Y los clientes, pues, empezaron a hacer menos. Y él veía como su vecinito, pues, empezaba a tener más gente y más gente, venía más gente. Y aparte, pues, ya no solo limpiaba zapatos, sino vecinito también limpiaba tenis. Y además, a veces, sandalias. Y entonces, había mucha gente detrás y detrás de vecinito. Entonces, muy enojado, Zapaterito ponía carteles y carteles. Vecinito no es Zapatero. Vecinito no es Zapatero. Yo sí soy Zapatero, especialista en zapatos cafés. Bueno, entonces, siguió y siguió y siguió estudiando. Y así logró hacer una especialización en zapatos cafés, pero con agujetas azules. Entonces, cuando alguien venía, ¿por qué? Para que le arreglaran un zapato. Y le decía, no, porque tus agujetas son negras. Entonces, yo no te puedo atender. Y la gente se iba. Entonces, de repente, vamos a decirle así. Salieron los Birkencroft, ya saben ustedes. Estas sandalias muy de moda, muy bonitas. Entonces, vecinito dijo, me voy a tomar un curso de cómo limpiar Birkencroft. Entonces, ahora vecinito no solamente limpiaba zapatos. Sino vecinito también limpiaba tenis, sandalias, chanclas, Birkencroft y además a veces chamarras. Creció tanto su negocio que contrató más gente para trabajar. Y cuando vio, ya tenía un negocio muy grande. Mientras tanto, Zapaterito estaba muy, muy enojado. Y seguía, y seguía poniendo cartelitos. Yo soy zapatero especialista en zapatos, cafés con cordones azules. La gente dejaba de ir y se incomodaban porque cuando llegaban, hola, vengo a traer mis tenis. Él decía, no, yo soy solamente zapatero de zapatos, cafés con cordones azules. Entonces, así el negocio de vecinito creció y creció y creció mucho y fue muy popular. ¿Y qué creen que pasó con Zapaterito? Pues se murió. Así es. Entonces, moraleja, no te enfrasques solo en algo. Hay que aprender de muchas cosas en la vida. Crecer, no limitarte y no ver lo que está haciendo el vecino. Trabaja en ti, sé buena onda. Y pues espero les haya servido esta historia y que la apliquen en su vida. No seas zapatero, mejor sé un vecinito. Bye, bye.